En cuanto a la vacunación, tenemos que, vamos a recibir la vacuna en los primeros días de mayo, yo creo ya dentro de poco, para poder vacunar solamente a los grupos de riesgo. La otra información que debo darles es que se han registrado dos óbitos más por la H3N2. En este caso son dos personas, una persona del sexo femenino, son dos del sexo femenino, una de 57 años, que falleció el día 16 de abril, y la otra persona es una señora de 90 años, que falleció el 23 de abril, o sea, una semana después. En ambos casos son personas con enfermedades de base. La primera fue, proviene del municipio de La Guardia, que fue internado en el hospital San Juan de Dios, y que llegó ya después de varios días de evolución, y ese es uno de los problemas que queremos nosotros indicar, de que debe hacerse atenderlo más rápidamente. La segunda persona fue atendida en el hospital Bajío del Oriente, y durante cinco días que estuvo ahí, hasta que llegó el informe del H3N2 del laboratorio, pero la persona tenía también diabetes tipo 2, tenía hipertensión arterial y tenía insuficiencia cardíaca. La persona también falleció por un infarto, por una insuficiencia cardíaca aguda, y era una persona con un problema de salud creciente. Entonces, esto es la situación actual. Tenemos cinco fallecidos en este momento, de un caso de H1N1, y se han incrementado todos los casos de H3N2 y B. Por lo tanto, mantenemos la alerta y pedimos a la población que tome en cuenta todas las recomendaciones que hacemos en estos casos.